Mire, las prioridades las he centrado en la reestructuración de las unidades fiscales. No voy a poder hacerlo de un día para el otro todo, pero sí ya tenemos prácticamente armado el diseño de las unidades fiscales especializadas. Y quiero poner en funcionamiento cuanto antes la unidad fiscal de violencia de género, la de homicidios y violencia institucional, lo han hecho juntas. Bueno, quiero hablar con los fiscales, quiero oírlos y que me escuchen ellos. Así es que lo primero que haré será eso, reunirnos, decir todo lo que nos tenemos que decir, escuchar, escuchar mucho. Ellos están, digo yo, en la vanguardia de esto, están en la trinchera, por así decirlo, y seguramente tienen mucha experiencia de campo con aportes importantes que a mí me sirven y me pueden servir.